¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sirve de nada el cofre ¡Hostia! No, no, no caigas No te caigas Chora, no me vaciles, ¿eh? Madre mía, estoy de los cimitarras y de los ceporros fakires estos ¡Vamos, fakir! ¡Hostia! ¡Ahí va! ¡Durísimo, canabolitas! Me ha le precado un fakir ceporro Esto es lo último ya Pues nada, continuamos, hombre A darlo todo Sorry por la baja Pero no podía hacer nada Me ha reventado Me ha dado un golpe directo ahí frontal Y me ha destrozado Pero no pasa nada ¡Ya volvemos! ¡Venga! Corazón de carga Que está siempre troleando ¡Otra vez nos salen todos! ¡Venga! ¡Hala! ¡Pim, pam, pum! ¡Me cago en los aviadores estos! Es que tocan mazo la moral Los bichos voladores ¡Hala! Le tocamos nosotros la moral a él ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El cimitarras! ¡Dios! Vale, ya está, ya está El ceporro ¡Joder con el ceporro! ¡Cómo reparte el ceporro! ¡Madre mía! ¡Que nos mete la matraca! ¡La matraca del ceporro! ¡Pero me cago en el puto! ¡Pero bueno! ¡No! ¿Qué le pasa a este bicho? No me deja que le... ¡Pero Dios! ¡Pero madre mía! ¿Qué le pasa en esta cueva? ¡Está en todo motiva! ¡Ostras! Nada, nada Me voy Me voy para acá Son muchos bichos No puedo Me ofusco ¡Hala! Platines para la saca ¡La había... ¡O más cimitarras! Vale, vale Muerto Otro cimitarra Muerto ¿Quién queda? Queda el aviador Y el ceporro El ceporro tiene historia Matarle Porque no baja de la... De su montaña De su casa mágica Y... Madre mía Hasta que le podemos dar Otro cimitarras Vamos cimitarras Arrodillate ante tu master Como siempre digo Vamos Venga ¿Quién queda? El ceporrete Ahora sí que cobrarse Porra Serás cabrón Madre mía, pero... ¡Ahí va! ¡Piedra! ¡La piedra le balda! ¡Ostras! Pues la da bastante La piedra la verdad que ayuda Son vuestros amigos Las piedras son amigos ¡Eh! Estos bichos son tajerosos, ¿eh? Eso es solo poder darle por el tracas Jode la moral Vamos Un cofrecito Ahí va Omniéter De Buti Hay un cofre ahí Que no sé cómo voy a llegar No llego todavía Así que me piro A ver qué hay aquí Sala principal Vale De acuerdo A ver qué hay en la sala principal Pues no hay nada Ah, sí, sí Hay cosas, sí Vale Saltito fresco No llega ¡Oh! Sin corazón cutres Estos son los más fáciles Estos molan, ¿ves? Estos no hacen nada Son tus amigos Me das un poquito Con la cornocabra espada Y se van a casa otra vez No podría robar corazones Estos yo no sé ni cómo Te rogan el corazón Porque son toputres ¡Eh! Un cofre Guijarro claro Bueno, como veis Cojo guijarro de todo Mierda Los aviadores estos Que tocan más flamos ¡Dios! Si es que me tienen unas tobas Pero bueno ¿Qué troleo ha sido ese? Me esquiva aquí en el aire Aquí con una pirueta El cabrón Vamos Otro muerto Quedan aviadores Sí Queda un aviador Ven aquí Ven Te voy a llevar al balón rojo No huyas Los gordos estos Me tocan más La moral Vete pa' abajo Coño Baja pa' abajo ya No troles Mierda La traca ¡Dios! Ahora lanza llamas Estos bichos hacen de todo ¿Eh? Los capires estos ¡Dios! ¡No! Quiero matar al aviador No puedo matarle Me está rayando toda la cara Madre mía Ala ya está Ven aquí aviador ¡Eh! Muere Muere He dicho que mueras Bien Dios Como toca enamorar Los ceporros ¿Eh? Vale A ver Exploremos la sala Tranquilamente ¿Qué hay aquí? Un trío amarillo Que no lo tengo todavía No puedo cogerlo ¡Mierda! Magos de estos Guarros No, no, no Porque yo creo que Los aspersores esos Te tiran pa' abajo ¡Piro! Bien Ha quedado pro Ese piro Último golpe Vamos Mago eléctrico Vete a casa Bueno Como veis Estaban mandando A todos sin corazón A su puta casa Me cago Tiene historia esto Pero bueno ¿No se puede hacer Lo que yo quiero o qué? Nada Va a ser que no No te lo permite el juego Ahora, ahora Me había salido mal el salto Estoy un poco agilipollado Otro cofrecito Elixir Perfecto No, no No me tiréis No me tiréis Esto te trollea Pero vamos Tiene toda la pinta Trollear Vale que ir por aquí Dios mío Agua Otro ceporro Me cago en Era un guijarro Sí Era un guijarro Típico objeto Guijarro vital Bueno Como veis Según el bicho Canabolitas que mates Si es un eléctrico Pues te dará un guijarro Electro Si es un Mago de estos de cura Te da un guijarro vital Porque da la vida Es como Tu tierra de hachis Ahí guardada ¿No? Vamos Sin corazones No, la verdad Que me estoy cebando A subir nivel Con la tontería En la cual Las maravillas Vamos, vamos Muy duro esto Es muy duro ya Estoy de los fakires Y es que tocan Mazo la moral Ese cofre no voy a llegar Está clarísimo Y el fakir Como no Tocando la moral La traca Hostia Me va a matar Me voy Que si no me mata Ese heal Ha venido top No Necesito a la din Me temaja Que el mierdas de gufi La traca Y ahora El lanzallamas Bueno, ya veis Que es fácil Pillar la mecánica Del porrete Pero Me quita la hostia Que te balda Necesito vida Como bicho Me voy a tener que invocar No puedo invocar Aquí a Simba No sé por qué Pero no puedo No Vamos, muere ¡Muere! Venga, bien, bien A ver Anda, mira Se puede subir por aquí Perfecto Otro cofre fresco Trozo mitrilo Eso viene bien Para la síntesis de objetos Y esas cosas Aunque todavía No podemos hacer nada Pero bueno Pues nada Vamos a la siguiente sala Sala del foso Esto está lleno de trampas La cual es maravilla Me está troleando Pero bien Ahí va Otra vez las vasigias Con patas Bueno, mientras no me salga Un bicho de esos Como el que me ha salido Antes el 100 pies Ese vasigia Era muy duro No No, no No soy peligerante Escherles Vamos Vamos Me cago en Dios Pero como se Ah Gotas de agua Cabrones Morir Ala A casa ¿Quién queda? Ah, nadie, nadie Perfecto Chalet No se anda un chalet Chavales No sé si será la moraleja Pero es un chalet O bro Nada Ahí tampoco podemos ir todavía Es muy duro Joder Con los de porros Yo me voy Ahí va Que no me puedo ir Durísimo Dios mío Bloqueo Sí Sí Por fin No me lo puedo creer Que me hayan dado esa habilidad Es buenísima Casi de las mejores del juego No, no De las mejores del juego Es la que llevo esperando 12 capítulos Eso y el doble salto A ver si me lo dan pronto Dios, le tira al ceporro Se ha reparado Vamos Cimitarra Muere Bien Perfecto A ver Tenemos puntos de estos Punto de habilidad Sí, sí tenemos puntos de habilidad Ocus pocus Como yo digo Pues me voy a gastar esto, eh Anda, mira Antes había se activado el combi más Y ya no lo ha quitado Debe ser porque no se ha quedado Se habrá quedado como sin autoguardar Algo así Venga, vamos ya Anda, mira Tesoros Igual cimitarra Que hostia me ha dado Anda, es un cimitarra mago Estos son nuevos, eh Hay que andarse con cuidado Anda, mira Le puedo dar normal al ceporro Vamos ceporro Vamos ceporro ¿Veis? Ahora puedo bloquearle Le doy al cuadro y bloqueo Eso viene todo bien Vamos A la lámpara No puedo entrar Dios Vale, vale Bien, bien, bien No, no pongas peligroso Dios Madre mía, pero Pero bueno Bien, bien Ya me he quitado ese Un heal Que viene de puta madre Dios mío Que hostia Mete el ceporro, eh Fakir de los huevos Vete Vete a tu elemento Que es el fuego Déjanos Perfecto Y esto ¿Cómo coño va? A ver Un cofre ahí Ahí no llego Vaya por Dios Ahí tampoco llego Aquí sí ¿Eh? Anda, hay un trío aquí No me he pipado ¿Dónde está? Ah, míralo, míralo Ahí está, ganadoritas Miradlo Platines frescos A la palasaca Jode con los trozos de mi trilo Me voy a poder hacer Vamos No una espada Me voy a poder hacer un arsenal No puedes moverlo Explora la cuba primero Pues qué bien ¿Y qué se supone Que tengo que hacer aquí? Pues nada Pero si ya explora la cuba entera Necesito a Aladín Me da a mí Así que me piro ¡Me las piro! Vámonos ¿Dónde consigo a Aladín? Me cago en la puta Tenía que haber venido con él Desde el principio Ahora me voy a trolear Voy a tener que volver Todo el puto camino Para poder buscar a Aladín Ahí va Joder, como trolean los saltos, eh Pero bueno Esto ya me quiere trolear en la cara Sube Venga, sala principal ¿Dónde hay un guardado aquí? Yo no lo entiendo ya A ver Un guardado, por favor Punto de guardado ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos Ahora con tu voltereta Pro Nada te puede tener Con la voltereta Eres topro, hijo Vamos Venga Bueno, a ver qué pasa A ver qué nos depara A ver si es aquí En la sala de la reliquia esta Aquí debería haber Un punto De lo que os estoy diciendo A ver Cofre Tac, tac ¿Quién es? Un anillo electro Pues no No es aquí, chavales Pues Pues qué bien Sala silenciosa Aquí, chavales Hay que hablar bajo Es la sala silenciosa Tocar Anda Anda, bien Bien Oh, una puerta secreta A ver dónde nos lleva Esta cueva Esta cueva es Muy troleante ¿De dónde se ha abierto eso? Pues nada No llego Qué bien Ala Volvamos al mismo sitio A la sala de la reliquia Hostia A ver ¿Se ha abierto algo? No No se ha abierto nada Necesita la ayuda Aladín Aladín ¿Dónde consigo Aladín? ¿Dónde me dan Aladín? Necesito Aladín Pero ¿Dónde? ¿Dónde está esa rata callejera? Es con respeto, eh Aladín No te me chines luego A ver Pues será por aquí No puede haber No puede ser No hay otro camino Así que Joder Al final no me paso En este capítulo A las maravillas Va a ser troleo Sala oscura Pues esta sala es nueva A ver Oh Sí Aladín Quita Quítate Goofy Que eres todo rayado Ala Ala Saca Que te den Un cofrecito fresco Otro chale Madre mía Si es que tengo Mazo chale Seguir con la tontería No se puede hacer nada Pues no No se puede hacer nada Se perdió chavales Se perdió Ahora sí que puedo Volver al punto de antes Y con la ayuda Aladín Seguramente tocaremos La mofilla esta Venga Otra vez Madre mía Que de vueltas Hay que dar en la cueva Maravillas Más que de maravillas Es la cueva de las chustafillas Porque madre mía Es durísimo No paras de dar vueltas Ala Vámonos Ahí va Me he caído Esto puede ser una caída trambólica Vale vale Ha estado bien Hemos caído bien A ver Monogema ¿Cómo utilizo la ayuda? El mono no Esto pro Perfecto Nueva sala A ver a dónde nos lleva esto Esto ya no Ya no responde ¿Será jodido el mono? Ah mira Iba a decir Esto es la sala oscura Pero no estoy seguro Hostia Gumi meteo Ese va a venir bien Para meter más meteos Para la nave Pues nada Aquí no se puede hacer nada más Vayámonos Y en la otra sala Quizás Aladín pueda hacer algo Vamos a ver Es que había un mono de estos También de gema A lo mejor hace algo No, no No puedo Tengo que subir por la cajada Nada Ni de coña Pues hay que ir a la tercera sala otra vez Desde el principio Y volver aquí Esto es muy duro Vamos ahora Joder Madre mía Que me troleaban cualquier cosa Es muy duro Vamos Venga Hay que ir a la tercera sala Sala principal No me acuerdo No me acuerdo como se llamaba Pero sale el tesoro Creo que era Nada Esta tampoco vale para nada Hay que irse Pasamos de los sin corazón Que nos trolean Eh, pero ahí hay otra escalera Quizás hay algo Volvemos al mismo sitio Pero a lo mejor Estamos cerca de Anda, mira Vaya, por Dios Un trío que no puedo activar Por mofas Hostia Esto es un lío que flipas Me estoy rayando toda la cara Eh Esto es nuevo Oh Vaya, por Dios Hemos vuelto al principio ¿A que sí? Me cago en Era por el otro lado Efectivamente Madre mía Que troleo Esto ya es durísimo Me estoy creando Un alter ego y todo De mí mismo Me está rayando ya Me está rayando Ahora, otra vez a la entrada Esto es un Mario para todos Calaboritas Lo siento mucho No es que la cual Las chustafillas Es lo que tiene Venga Otra vez Pues voy a ir ahí Me tiro por el otro desagüe Y a ver qué pasa Supongo que llegaré A un sitio nuevo, ¿no? Eso espero Vamos Que viene la piedra Que viene la piedra Y trolea La piedra Uy, el Goofy Uy, el Goofy Digo, el Donald Que se ha quedado a punto de caer Vale O sea, que antes he ido por ahí Y si vamos por otro lado A ver esto dónde nos lleva Sale oscura Otra vez Pues vaya chustafel Otra vez al mismo Pero bueno ¿Qué le pasa a esta jodida cueva? ¿Qué le pasa? Nomás que me quiere trolear Joder Es muy duro Venga Ay, el aviador Otra vez al mismo punto Ala Pues nada Me ha tirado por otro lado Por aquí A ver qué pasa Sala oculta ¿Veis? Hemos llegado a una nueva zona Por fin ¿Eh? Hay que ayudarse Yo creo que del mono Pues no No podemos hacer nada Esa la oculta Durísimo El pilar llega hasta la parte de arriba A la cueva Pues muy bien Me da unas pistas esto Estoy flipando cada vez más Ala Otra vez Para arriba Súbeme Súbeme ¿Dónde coño tengo que ir? Esta cueva es una chustada ¿Qué será aquí? Habrá que tocar aquí algo En la sala del foso Yo creo que va a haber que tirarse No sé por qué me da Vamos a ir al otro lado A ver si puedo hacer algo al mono En la sala del tesoro Sala del tesoro A ver, mono Dime que puedes tocar algo, abu No sé si era abu o apu Creo que era abu Porque apu es el de los Simpsons Vamos, abu Ya empezamos Con todo lleno de bichos Me trolean Vale Pues no Esta vez les troleo yo a ellos No me han dado nada Ala No quiero el tesoro Quiero matar al ceporro Ceporro Déjate matar Déjate matar, hombre Que tampoco quiero Te estoy pidiendo tanto Madre mía Me atraca Ahora, ahora Ahora, ahora Ya está Vale Veamos esto que hace Pues no puedo tocarlo Muy bien Pues vale Pues me voy a tener que tirar En la sala del foso esa Y a ver si con eso Puedo ya hacer algo Porque aquí no había nada La sala del tesoro La podemos dejar como anulada No hay nada Ala Al foso Al foso Hostia Esto A ver si hemos vuelto al mismo sitio Madre mía Me estoy troleando vivo Ya no sé Qué coño tengo que hacer No sé Qué tengo que hacer Canabolitas Me estoy trastornando ¿Dónde tengo que ir? Fuera 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 Ah bueno Y si me tiro en la sala del foso Directo Me he tirado directo A ver si No sé Madre mía Qué troleos Esta pantalla es un troleo Pero troleo máximo ya O sea No sé qué tengo que hacer A ver Aquí no puedo hacer nada Explora la cueva Pero si ya explora la cueva Aquí no puedo tocar nada ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas tocar nada? Déjate tocar Suena un poco enfermo Pero es que no se deja tocar Es muy duro A ver si Pues no No se puede hacer nada Pues nada Pues muy bien No sé qué coño tengo que hacer O sea Me estoy trastornando ya Ceporro este Ala Otra vez aquí ¿Para qué? Pues no lo sé Porque no sé qué tengo que hacer Y supongo que eso será Para un Para un tesoro No creo que para avanzar Te habrá que abrir Del trío este ¿No? Como te habría el trío Durísimo ya Está troleando este juego Pero vamos Al máximo Estoy de este nivel Esto me está tocando Más la moral Que la mierda De la jungla del Tarzán Eso sí que tocaba la moral Pero es que esto ya Es durísimo Y si tiramos esto Pues no lo sé A ver si ha pasado algo Dime que ha caído El cofre El barril Pues no No ha caído el barril Pues muy bien Pues nada Seguimos Chustafels Otra Esa la oculta ¿Y aquí qué hago? Pero si es que no se puede hacer nada ¿Pero qué hago? Este pilar probablemente Llega hasta la parte superior Pero ¿Y de qué me vale eso? Si no puedo hacer nada O sea Esto ya es un troleo No entiendo nada Me estoy bloqueando ¿Eh? Y cuando me bloqueo Me ofusco Y cuando me ofusco La lioparda A ver Cae aquí Ese es el mono de antes Por aquí vamos A la sala oscura otra vez Pero bueno Voy a hacerlo el trío ese A ver A ver si me sirve de algo Aladín fuera Y a ver si con esto Podemos hacer algo Madre mía Que troleo Es que no avanzamos No podemos avanzar Venga Vamos Joder Otra vez aquí Dios mío Estoy de lo mismo Vete No Anda A lo mejor aquí hay algo Vamos a ver Sí El otro lado Solo Para esto Ah no no Ahí hay otra zona Hoja arrancada Anda mira Hemos recuperado una hoja Para el osito El Winnie the Pooh El Winnie the Pooh Hostia Hemos vuelto al mismo sitio Madre mía Que troleo Aquí Por ahí a donde íbamos Al otro sitio Pues ya nos toca al mono Así que no No entiendo Que hay que hacer Vale Venga otra Joder Putos aviadores Venga Madre mía Madre mía Que le pasa A este nivel Es una ofuscada Pero de las duras ¿Eh? Anda Hay unas escaleras ahí ¿A qué va a ser por aquí? Sale el foso Míralo Vamos a llegar al otro mono Me cago en Ah no no Pues no Sí A lo mejor esto se puede tirar Efectivamente Qué dureza Qué dureza Y ahora podemos subir Por la puerta A esa que se ha abierta Acuática Pues no A ver el trío Hostia Es un cofre de los pros Con llave y todo Electromar Pues no No se ha dado una chusta ¿Podemos tirar eso? Yo no me estoy pimpando nada Yo no me estoy pimpando nada Estoy todo trastornado ya ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer canabolitas? ¿Qué tengo que hacer? Esto es una trastornada Madre mía A ver A ver si es por aquí ¿Para qué he tirado esa mierda? Yo es que ya no entiendo nada A ver Si es que aquí no puedo hacer nada Tampoco Nada Me da a mí que voy a tener que dejar el capítulo Y a ver si la inspiración me vuelve Y cuando capture el siguiente gameplay Descubro por dónde es Porque estoy Muy troleado O sea Yo no aguanto más así ¡Me estoy desesperando! ¡Dios mío! ¿Pero qué? ¿Qué hago? A ver aquí Otra vez al foso este Ahora otra vez al mismo lado Pues muy bien ¿Pero para dónde voy? ¿A la sala oculta esta? No se va a poder hacer nada Ya veréis como no se va a poder hacer nada Y me estoy chinando muchísimo Pues nada Canabolitas ¿Sabéis qué? Que voy a dejar este gameplay Espero que os haya gustado el vídeo Así un troleo máximo Bless a todos chavales Y recordad Dar un like Que cuesta menos que dar una cara al cuerno cabra Como el que tengo yo ahora mismo en la mano Así que nada Hasta el próximo capítulo chavales A ver si en el 13 me Me Dejo de fujar Porque no se puede ¡Hala! ¡Bless! S Gracias.